Finalmente la azafata de Aerolíneas Argentina fue acusada directamente detectada por ser la responsable de aquel llamado telefónico que frenó a un avión de aerolíneas que iba a Miami causándole, como decíamos en los títulos, un millón de dólares de pérdida a la empresa estatal. Fernando Jaime y esta crónica. Decile al capitán que le pusimos tres bombas en Miami. Esto es lo que decía un audio enviado por una joven con la voz distorsionada a un celular de la tripulación. A los segundos un avión de aerolíneas argentinas que iba rumbo a Miami tuvo que ser evacuado y 270 personas descendieron de urgencia en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Ahora la policía de seguridad aeroportuaria detuvo a una azafata de aerolíneas argentinas por estar sospechada de ser la autora de la amenaza de bomba. La investigación que lleva adelante el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena está tras la pista de una supuesta relación amorosa que tenía la mujer con uno de los pasajeros del avión. El vuelo estuvo demorado y los pasajeros tuvieron que esperar más de ocho horas en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Gracias! ¡Gracias!